Hay cosas tristes que suceden en la vida Hay cosas tristes que nos ponen a llorar Al ver como se derrumba una familia Al ver como se destruye un hogar Mi pobre madre llora afligida Y no encuentra respuesta a su dolor Pues con sus hijos se le fue la alegría Eran su sueño, ellos eran su ilusión A mis hermanos los llevo en la memoria A mis hermanos los llevo en el corazón Ellos son parte de mi propia historia Y fuimos todos producto de un amor Ellos son parte de mi propia historia Por eso a ellos les canto esta canción Crecimos juntos, nos criamos en el campo Y nos fuimos más luego a la ciudad Necesidades nunca nos faltaron Pero la vida la supimos capotear Y hace muy poco llegó la desgracia El importunio nos vino a visitar Una nostalgia muy grande hoy me embarga Y es no volverlos a ver una vez más A mis hermanos los llevo en la memoria A mis hermanos los llevo en el corazón Ellos son parte de mi propia historia Y fuimos todos producto de un amor Ellos son parte de mi propia historia Por eso a ellos les canto esta canción ¡Gracias! Gracias por ver el video